Cobadú les ofrece campo y provincia. Cobadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Y para comenzar este espacio, ya lo saben, vamos a mostrarles todos los precios de la lonja agropecuaria. Vamos con la lonja de Zamora, que deja esta semana bajadas y subidas de precio. Por ejemplo, en la mesa del porcino bajan todos los precios, aunque muy ligeramente, con respecto a la pasada semana. Tanto el selecto como el normal y el graso. También baja, aunque solo 5 céntimos, el ibérico pienso hasta los 150 kilos. En la mesa del porcino de lechones hay subidas de precios, como el lechón gran partida. Esta semana cuesta un euro más, lo mismo que el lechón de recogida de pequeñas partidas. Se mantienen sin variaciones los tostones de 6 a 8 kilos y los de sin hierro, que tampoco varían. En la mesa del ovino vuelve a cotizar el lechazo, la oveja de vida y ovejas emparejadas, pero sin cotizar sigue el cordero. Ya en la mesa de cereales cotizan por ahora la cebada, el maíz tipo y la alfalfa empacada, que mantienen los mismos precios que la semana pasada. Bueno, pues así están los precios de esta semana en la lonja agropecuaria. Nosotros continuamos con este espacio dedicado al campo y vamos a hablarles del cereal ahora mismo. Porque la cosecha de cereal en Castilla y León se prevé en 7 millones de toneladas, el 38% de la producción a nivel nacional. La campaña es un 1% superior en cantidad a la del año pasado. El inicio de la siembra ha sido positivo, pero sí ha visto frenado por una meteorología irregular a lo largo de toda la campaña. El trigo vuelve a ser el cereal más cultivado. El campo, nuestro patrimonio. En Grupo CT trabajamos para ser parte del progreso de nuestro sector agropecuario. Comercialización de cereales, oleaginosas, leguminosas y derivados. Materias primas para explotaciones ganaderas, fertilizantes y fitosanitarios. Servicio de maquinaria agrícola y almacenamiento de cosechas. Contamos con una amplia red de logística propia y un moderno centro de selección. Hemos lanzado Arima Semillas, marca propia de semillas certificadas de la más alta calidad del mercado. Te esperamos en nuestras instalaciones de la bóveda de toro. Teléfono 980 03 2191. Atención agricultor y ganadero. En Urbaza tenemos todo tipo de materiales de construcción para naves industriales y ganaderas, sin permeabilización de balsas de agua y purines. Y también en Urbaza suministros y accesorios para el riego como tuberías y aspersores. Lo necesario para el riego en plantaciones de almendros, pistachos, cereales y más. Y por supuesto para el césped de tu vivienda y huertos. Urbaza, en el polígono de los Llanos. En sus instalaciones del polígono industrial de toro, COAG abre un punto de suministro de combustible. Un servicio de gasolio y gasolina abierto a todo el público. Descubre las ventajas de este nuevo punto de servicio abierto en las instalaciones de COAG para todo el público. Y ahora continuamos para hablar de un tema que ha levantado mucha polémica entre el sector hace escasamente una semana. Indignantes e incrédulos. Así se muestran las IGPs ternera de aliste y del lechazo con las declaraciones que hace una semana hacía el ministro de consumo. En contra de ese consumo de carne. Alberto Garzón aseguraba que perjudica la salud y al planeta. Cuéntame, ¿qué pensáis desde la IGP de ternera de aliste de las declaraciones, en este caso campaña, del ministro de consumo en contra del consumo de carne o al menos no a favor? Bueno, pues pensamos como todo el mundo que se dedica al sector agroganadero y al cárnico, que son unas declaraciones muy desafortunadas, basadas evidentemente en la ignorancia o en unos datos que no son correctos. Entonces, ¿esto puede afectar al sector? Bueno, pues no lo sé. A lo mejor tiene hasta el efecto contrario, el efecto rebote. Cuando una persona que no es un técnico ni de la nutrición humana ni animal ni del medio ambiente dice una cosa así alegremente, pues a lo mejor se tiene hasta un efecto rebote y la gente no le hace caso. En cualquier caso, son desafortunadas per se porque atacan enormemente al sector fundamentalmente ganadero. El sector ganadero está sufriendo durante esta crisis enormemente, dado que el consumo disminuye y solo nos falta que haya alguien que vaya además en contra de él. Hasta su compañero de gabinete, el señor Planas, ha desmentido esa información y ha dicho que no sabía ni de esta campaña. Entonces, nos parece muy desafortunado que va a encontrar un sector que está siempre trabajando para el resto, que nos está dando de comer, que está produciendo los alimentos que nos comemos de una forma absolutamente sostenible y respetuosa con el medio ambiente y que no hay derecho a que nadie diga estas cosas. Pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que a él le gusta el chuletón al punto. Ya también me imagino que eso sea para vosotros, pues digamos que van en contra de un ministro de Consumo que se supone al final que debería de estar a favor, a lo mejor, o por lo menos apoyando al consumidor, apoyando al productor. Bueno, eso es evidente. Entonces, bueno, las declaraciones o las guerras políticas que tengan ahí en la cumbre, no somos quién para opinar de ellas. Evidentemente, cualquier personaje público y más un político elegido por la sociedad, nos guste más o menos, creo que está al servicio de la sociedad y que lo que tiene que hacer básicamente es apoyar a la sociedad. Una parte importante de la sociedad es el sector primero, que como ya he dicho antes, tiene vital importancia porque nos da de comer, que es lo más importante que hay. Y lo hace de una manera absolutamente respetuosa y sostenible y no creo que nadie tenga derecho a ir contra ellos. ¿Quién no le gusta comer un chuletón? Pues gente desafortunada, ¿no? Efectivamente, porque uno disfruta mucho cuando come un buen chuletón, ya que estoy hablando yo, más si es de un IGP como torna la lista, ¿no? Pero vamos, es una cosa real de la vida misma. El tema que nos afecta, esas declaraciones, hablando de efectos invernaderos, cuando el 80% de los gases de los GIs se producen en países en vías de desarrollo y en España se aporta muy poco a esos GIs, pues no me parecen coherentes. Vamos, técnicamente es una aberración, ¿no? Y luego, socialmente, pues una aberración más grande aún. ¿En qué momento está ahora mismo Ternera de Aliste? ¿Qué momento está pasando? Porque se está hablando, bueno, ya estamos pensando ya en la recuperación y esto al final son palos en las ruedas. No sé por qué momento se está pasando Ternera de Aliste con la crisis. Bueno, pues como todo el mundo perteneciente al sector pecuario, es un momento difícil en el que lo importante es mantenerse. Nosotros hemos hecho unos datos mejores en el año 2020 que en el 2019, en cuanto a kilos de carne comercializados, aunque muy similares, significativamente no son demasiado diferentes, ¿no? En el 2021 empezó el año un poco más complicado, pero bueno, parece que últimamente hay cierta alegría en el mercado y hay cierto movimiento, ¿no? Entonces, esperemos, los datos apuntan a que más o menos serán similares al 20 y al 19, ¿no? Entonces, bueno, pues es para estar prudentemente satisfechos, como digo siempre, ¿no? Quiero decir, no son los datos ideales, pero bueno, no está mal, ¿no? Dirigencita de... déjame como estoy, ¿no? Al final. Dirigencita, déjame como estoy. Efectivamente, efectivamente. El refranero español es muy sabio y es un buen refrán, un buen dicho. No sé cuántos ganaderos están ahora mismo en la ternera de Aliste, en Zamora, y se ha crecido o mermado en los últimos años. No, desde que tenemos la IGP en enero de 2016, que fue cuando no la ha concedido la Unión Europea, ha ido aumentando. A día de hoy hay 76 explotaciones, cuando empezamos eran 59. Entonces, el año pasado fue un año difícil, en la que no hubo casi incorporaciones, porque es que estaba todo parado, ¿no? Pero bueno, el año anterior hubo bastantes, y este año también ha habido unas cuantas, con lo cual se va creciendo moderadamente. Hay un nivel de exigencia, me imagino, que muy alto para ser IGP, ¿no? ¿O lo da la zona? Las dos cosas. El nivel de exigencia que da la IGP viene marcado por los reglamentos de la Unión Europea y efectivamente son muy duros y son muy exigentes. Es decir, existen muy pocas IGPs en general, y de vacuno de carne menos todavía, ¿no? Y viene absolutamente ligado a la zona. Es decir, cualquier figura de calidad del tipo de producto que sea, que esté avalado con una indicación geográfica, bien sea denominación de origen o indicación geográfica protegida, es debido a que produce un producto que se basa en las características del medio donde se da, ¿no? Es decir, está absolutamente ligado al medio. Ese producto no se podría producir en otro medio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues una valoración desde la IGP del lechazo de un IGP tan importante en toda Castilla y León, también en la provincia de Zamora, sobre esas palabras del ministro de Consumo en torno al consumo de la carne. Pues la valoración totalmente negativa. No se pueden hacer declaraciones para alarmar un sector que encima ya de por sí está, siempre lleva mucho tiempo, bueno, en una situación complicada y es un sector primario y, no sé, infundado totalmente en una cosa que al fin y al cabo es lógica. No se puede abusar ni de la carne ni de ningún otro alimento. Es una cosa tan lógica que no tiene sentido hacer un comentario que después salpica alarmando al sector, pero ya no al sector de la carne roja, al sector de la carne blanca como es el lechazo, que somos nosotros, bueno, pues a todos los niveles no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, una de las partes más polémicas es esa referencia que hacía Garzón al tema de la contaminación de las macrogranjas, cuando justo además aquí en esta provincia la mayoría de los ganaderos, bueno, pues es un ganadero sostenible muy tradicional y de toda la vida, ¿no? ¿Hay cierta contradicción? Pues sí, porque es paradójico que el ministro haya dicho que los animales procedentes de ese tipo de granjas contaminan, van en contra del medio ambiente, cuando realmente al final las licencias, las facilidades, las subvenciones para crear esas macrogranjas las da la administración y están pidiendo, echando la responsabilidad a la gente, a los consumidores, cuando realmente las establece la administración, la gestión de residuos, la normativa, no la pongo yo, ni el de la carne de Ávila, ni el de Cervera, ni la ponen ellos. Cuando están diciendo las zonas rurales, producciones sostenibles, empresas, ganaderías, es lo que hay que fomentar, señor mío, se están despoblando en Castilla y León, las zonas rurales, están desapareciendo, las empresas sostenibles, ganaderías, las nuestras, razas autóctonas de churra castellana y ojalada, para producir el lechazo, están desapareciendo, dejadas de la mano de Dios y a su libre albedrío. Bueno, pues es realmente sorprendente que diga estas cosas cuando la realidad es justo lo contrario. Por otra parte, aprovechar para saber cómo está el sector del lechazo en estos momentos. Sabemos que venimos de unos años complicados, ¿cómo se está llevando en estos momentos? Pues bueno, se está llevando más o menos, ya sabes que en todas las situaciones siempre puede haber peor y mejor. Bueno, lo bueno es que tampoco tenemos, no es un volumen exagerado, la gente está respondiendo bastante bien y bueno, como en la pandemia parece que se está abriendo un poquito, aunque ahora estamos en una situación de expectación a ver qué es lo que pasa, bueno, más o menos dentro de lo malo, bueno, pues ahí estamos en la lucha. La gente está respondiendo bastante bien, conociendo, cada vez conocen más la indicación geográfica protegida, cada vez saben más del lechazo, lo de las razas, lo del tipo de alimentación de los lechazos, las bondades de la carne. Bueno, sí que se está interesando, con lo cual, bien. Me imagino que sí que se haya notado cuando ha abierto la restauración un poquito, que parece que siempre tiene mucho tirón para el tema del lechazo en Castilla y León. Y bueno, ahora como decías, estamos ahí, ahí, pero sí que se habrá notado estos meses atrás cuando se ha abierto la restauración. Sí, se ha notado un poquito porque date cuenta que la restauración es una vía importante de comercialización para el lechazo. Es, no sé qué porcentaje decirte, pero muy, muy importante, aparte de lo que es carnicerías y comercialización a nivel particular, sí se ha notado un poquito y se tiene que notar más, claro, esto tiene que ir avanzando y abriéndose la restauración cada vez más. Y el sector cárnico de Zamora, uno de los sectores más importantes en la provincia, no da crédito a esta campaña lanzada por el Ministerio de Consumo. En contra también se han mostrado las organizaciones agrarias que piden la retirada de la campaña. Nos hemos acercado al mercado de abastos para ver qué opinan y también, lo más importante, cómo les afectará. ¿Qué opina de lo que ha dicho el ministro Garzón sobre que tenemos que consumir menos carne? Hombre, el ministro, como ministro de Consumo, debería apoyar a todo aquel consumidor y contribuyente del país y hay que tener en cuenta que todo el consumo moderado es correcto. Aparte que las vacas no solamente dan carne, también dan leche y la leche es necesaria para evitar el raquitismo y que la gente se desarrolle sana y buena como se desarrolla hoy en día. Es así, aparte que yo creo que seguramente su aire acondicionado de su despacho o su coche oficial emita más emisiones que varias vacas y encima no producen nada. No es un ministro que esté apoyando a todo el ciudadano, a todo el productor de España y más. Siendo un ministro de izquierda se supone que tenía que apoyar al humilde, al productor humilde del pueblo que somos precisamente trabajadores llanos. O sea, que es que aquí no hay de casoplones como ellos y es a los que nos está tirando a machacar. Cuando realmente es un consumo moderado siempre ha sido correcto. El cerdo, la ternera, el cordero, todos los animales son necesarios para el consumo, con moderación, como todo, como el pescado y como todo. No podemos estar de acuerdo con que las vacas producen el 18% del gas emitido al planeta y que destruye la capa ozono y todo eso. Yo no sé, yo simplemente he hecho una reflexión de, vamos a suponer, cuando estábamos aquí en la Edad Media o en tiempos anteriores, la cantidad de rumiantes que había y no pasaba nada con la capa ozono. El problema de la capa ozono tendrán algunas industrias, lo tendrán toda la contaminación que hay, pero desde luego que los animales, para mí, no. ¿Y cómo les afectaría a ustedes, como en este caso, empresas cárnicas? Hombre, yo creo que ahora hay una tendencia, por desgracia, una campaña en contra del consumo de carne, que creo que es una equivocación, porque creo que la dieta saludable tiene que tener carne, pescado, vegetales, tiene que tener de todo. O sea, y yo creo que, bueno, habrá gente que, no sé por qué, por unos motivos o por otros, pues estén a favor de estas medidas y sean contrarios al consumo de carne. ¿Piensan que precisamente esa forma de pensar viene motivada también por los planes que se realizan a través de gobiernos? No sé, yo creo que todo esto casi viene de más arriba, viene de los grandes empresarios, del Bill Gates, de gente de esta, que están ahora en otras movidas y quieren crear otro tipo de sostenibilidad, de alimentación, que comamos carne prefabricada y comamos otra serie de cosas, en vez de lo que es natural y lo que viene directamente del campo de agricultura, de la ganadería. ¿Vosotros ya estáis notando una bajada del consumo de carne en los últimos años? ¿Habéis notado o no? No, no, yo, es más, yo, si viene alguna clienta de vez en cuando, ah, es que mi hija se ha hecho vegana o se ha hecho vegetariana o tal, y luego al final la mayoría, pues cuando se dan cuenta de que es una bobada, vuelven a consumir la carne normalmente. Hay que pensar más en los demás, en los gremios, en las consecuencias. Me parece muy bien que la parte sanitaria, la parte salud, es primordial y no principal, sí. Pero, hombre, si llevamos tantos siglos comiendo carne, no creo que sea el problema ahora mismo de la sanidad del comer carne. Vamos, yo pienso que se tendría que regular o poner, vamos, hablar de otra manera, enfocarlo de otra forma. Oye, no así, tanjantemente. Hay que pensar en los demás. ¿Cómo piensa que les puede afectar ese plan en el que trabaja el ministerio? Pues, hombre, ¿cómo va a bajar? Pues baja el consumo, va a bajar, y esto viene en cadena, desde la ganadería a los cebaderos, a los despachos de carne, y el propio consumidor les desorienta, porque, oye, las llamas de casa, de alguna manera, pues un día ponen carne, otro día ponen otra cosa, variación de los menús, y está en base, y quieren evitar que entre en el menú la carne. Yo creo que es una insensatez por parte de las autoridades, está claro. Pues con toda esta polémica del consumo de Carmen, cerramos este espacio de Campo y Provincia. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible.